Y nos va a ir bien además porque hay muchas cosas que se han aclarado. Ya sabemos que era una mentira, que era una gran mentira el pacto con los independentistas. Sabemos que era falso y sabemos que era mentira y que de haber algún acuerdo lo hubo para todo lo contrario. Es decir, para conseguir tirar los presupuestos y la foto de la plaza de Colón lo puso de manifiesto. Nos va a ir bien porque en estos ocho o nueve meses de gobierno de Pedro y del PSOE se ha hecho política pensando en la gente. Y algo muy claro, si la gente no quiere que haya pactos, que nos voten. Si la gente no quiere que haya acuerdos, que nos voten. Si la gente no quiere que haya dudas, que nos voten. Si la gente no quiere que el PSOE tenga que acordar con nadie, que nos voten. Y votándonos transformaremos ese voto en toneladas de ilusión para cambiar la vida de las personas. Y desde luego cuenta Pedro que aquí en Extremadura también vamos a tener un excelente resultado. Vamos a tener un extraordinario resultado. Por esa razón, compañeros y compañeras, os animo a trabajar durante estos días. Que nadie se confíe. He escuchado a mucha gente en las últimas semanas decirme que llevaba tiempo sin votar y voy a volver a votar y voy a volver a confiar en el PSOE. Porque es el partido que ha estado al lado de España cada vez que España lo ha necesitado. Siempre, compañeros y compañeras.